Hola gente de YouTube, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, estamos acá con Pepe. ¿Cómo andas, Pepe? ¿Todo bien? No sé, parado todo tranqui acá. Un poco de calor, pero... Parado bien. Bueno, Pepe es nuestro amigo de Santa Fe, que nos hace el aguante casi todas las mañanas en los streamings, en Twitch. Y hoy me va a acompañar acá para reaccionar a la final de la categoría Intermedios del evento de Power Free de Epe Drago. ¿Sí? ¿Estás listo, Pepe? Así es, listo. Perfecto, arrancamos entonces. La final fue entre Sebastián, que es este muchacho, Nico Jiménez y Nacho. ¿Sí? Final de Power Free. Vamos a ver cómo arranca esto. Recuerden que simplemente vamos a reaccionar dando nuestra opinión, nuestro análisis. Como cada una de las personas que siempre tienen voz y voto, de analizar y poder describir, decir de cierta forma, argumentar libremente qué les pareció. Bien, arrancamos Pepe nomás. Vamos a empezar. Entés a ganar una dominada. Una de las manos. Pull up a un... Pull up a one arm, ponemos brazos. Ok. Más el up a front lever. Lindo front lever. Lindo. Se cae un poquito el back. Lo acomodan. Lindo remontó. Otro front. Back lever wide. Bien, esa fue la pasada de Sebastián. Ahí arranca Nico Jiménez. ¿Cómo la venís viendo hasta ahora, Pepe? Bueno, ahora me gustó la pasada de el señor Sebastián. Pero quedando competidor todavía, así que hay que ver. ¿Cómo va? Bien. Bueno, push up. Vertical. Uff. Un estrada. Bien, bien. 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 ¿Cómo lo viste ese front? Sí, que front. Faltó un poco de bloqueo de cocos, pero estuvo bueno. Pensé lo mismo, pensé lo mismo. Faltaron un poquitito de bloqueo de cocos, pero bueno. También hay que tener en cuenta. Bueno, bastante alerta, la verdad. Hay que tener en cuenta que a esta altura ya estaban quemadísimos también. Muy bien esa estrada de supina, ¿verdad? Faltó un poco de elevación de caedera nomás. Pero para eso estuvo muy bueno. Bien, 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 bien. Vamos a ver a Nacho. ¿Qué nos muestra? Bien. Luego de las primeras pasadas, hacemos una pausa. Y, bueno, vamos a estar reaccionando a esta primer pasada. Recuerden que son dos pasadas, ¿sí? Dos pasadas de cada atleta. Muy bien. La variante, pedida por el público ahí. Perfecto, bien. Vamos a hacer una pausa acá. ¿Cómo viste las primeras pasadas de los chicos de categoría intermedios en el torneo de Power Free en la final? Por ahora, pienso yo que esta pasada se la lleva Nicolás. Por el tema de cómo en paralela. También por la plancha que tiró. Onda, había cosas que mejorar, pero la verdad que se las aguantó bastante. Después el Ronever también. Un más lindo hall se tiró. Por ahora, yo iría más por Nico. Por la solidez en los golpes. Perfecto, perfecto. Creo que Nico demostró ser un poco más completo en la primera pasada. Creo que Nacho quizás podía llegar a emparejarlo, pero me parece que se la complicó bastante yendo a buscar esa full planche. Sí, porque como no la terminó de aguantar del todo, Onda y también se estaba bastante cansado. Claro, exactamente. Sí, al estar bastante cansado, no aguantarla del todo, ir por eso me parece que lo terminó perjudicando. Ojo, no hay que bajar afuera lo que tiró también Seba, que fue el único que tiró pull-ups a un brazo. Yo no sé muy bien cuántos puntos vale eso. Tengo entendido que obviamente un straddle vale muchísimo más, un front vale muchísimo más. Pero, qué sé yo, hay que tener en cuenta quizás si evaluaron un poco también lo distinto, la creatividad, por así decirlo. En realidad, creatividad no es la palabra, pero ¿me entendés lo que te quiero decir? Sí. Además, también después de eso, tiró un front lever. Claro, y es jodido tirarse una pull-up a un brazo a otra, y después un front lever y después otro front lever. Y bastante bien, con buena postura. Quizás los front lever de Nacho y de Nico no hubo muy buen bloqueo de los codos y quizás se cayó un poco el punteo lumbar. Pero vamos a ver qué pasa en la segunda pasada. Vamos a ver la segunda. Vamos. Arranca la segunda pasada de Seba. A ver qué nos muestra. Front lever limpio. Bastante limpio. Codos trabados, caer arriba. Ese back estuvo un poquito dudoso. Ese front directamente no contó los tres segundos. Quiere ir a wide y tampoco cuenta eso. Eso no cuenta. Ya estaba muy quemado, Seba. Es muy alto, es muy grande. Eso le... Es muy grandote. Y bueno, eso es una desventaja. Es así. Bien, creo que... Igual para atrás de Ventato, que era un buen front. Claro, ahí ya no podía más. Lo que contó creo que fue el primer front y el primer back. Después todo lo demás, por lo que vi, no llegó a los tres segundos. Ahí arranca Nico. Con un best hit. Evoke launch. Sube... Sube... A push-up. De vertical. Otra más. Bien. Para mí adentro de esa estrada. A ver. Eh, trabaste. Back lever wide. No sé si llegó a los tres segundos, pero por lo menos estuvo bien. El front lever adentro. Bueno. Le cortaron el mambo. Creo que se iba a tirar una bandera. La primera bandera de la competencia iba a ser. Arranca Nacho. Le quedó un poco caseta a la straddle, pero bien. Me tiró un cartelito ahí. No sé si paró de grabar o si sigue grabando. Sí, a mí también, pero bueno. Vamos a ir a ver. Bien. Bien. Front lever supino. Ahí se olvidó de las piernas. Back lever supino. Bueno. Y ahí termina la... La final. Se saludan. Vamos a adelantar un poquitito. Los jueces ahí estaban decidiendo a ver quién ganó. Bueno. Ahí en el otro video, como ganador, salió Nicolás Jiménez. ¿Qué te pareció? ¿Cómo lo viste? La segunda pasada. Yo creo que... Me gustó bastante... Cómo juntó el combo de Nacho. Al momento de meter la negativa... Pensaba que le iba a pasar, pero... La bajó y la mantuvo. Pero aún así, Nico me parece que... Se la llevó por el tema de la strade. Fue de... Un poco retraída la escápula. No mantuvo tanto el jolo. Pero fue con la marreta que hubo. La verdad. Y la mantuvo en las dos pasadas. Ajá. En el punto que... Y también los front lever. Aunque faltó bloqueado el codo. Fue bastante limpio. Bien. Para lo que estaba. Perfecto. Yo creo que en la segunda pasada... Seba ya estaba... Quemado. Le pesaba mucho el cuerpo. Tiró un front lever y un back lever. Que estuvieron adentro. Después lo demás intentó. Pero no... No llegó a cumplir los tres segundos. Ni las posturas. Y después, bueno. Sí. Estuvo un poco más empatado esta vez. Entre Nacho y Nico. Entre Nacho y Nico. La diferencia es que... Bueno. Nico en la primera pasada les ganó. Y creo que eso marcó la diferencia. Por lo cual la decisión de los jueces... En esta batalla me parece... Bien. Me parece una... Que tomaron una buena decisión en decir que... Nico ganó. Que no hubo ninguna réplica ni nada. Creo que... Nacho... ¿Hubiera? Sí, decime. Eso. Yo pienso que hubiera sido entre Nacho y Nico. Da igual. Sí, sí, sí. Yo creo que... Podría haber sido más peleado. Pero creo que Nacho se la mandó. Se la mandó tirando la full. Que no está mal. No está mal. Está perfecto. No solo que se le acabaron las energías, digamos. Cuando tiró la full. Sino que... Que bueno. Esa pasada le jugó en contra porque no la pudo tirar bien. No pudo tener una buena postura. Y te consume. Te consume... Sí, y al final también... La diferencia de postura entre las claves de Nico y la de Nacho se notaba. Sí. Sí, sí, sí. Desde el punto de vista. Y también el full. Exactamente. Sí, coincido, coincido. La de Nacho todavía está un poco caseta. Que no está mal. No está para nada mal. Hay que pensar que es categoría intermedio si te tiran planchas. Así que... Muy bien. Muy bien los tres. La verdad que... Sí, vaya. Esa es un aplauso. Sí, la verdad que sí. Muy buena. Muy buena batalla. Ojalá que se repita. Y bueno. Vamos a hacer acá un segundo evento de Power Free. Más adelante. Y yo voy a ir. No sé cuándo, pero voy a ir. ¿Sí? Voy a ir a tirar mis pull of the ball lever. Que yo no voy a ir tirando pull of the ball lever. Esa. 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 El único que tiró pull ups en back lever fue, bueno, Axel Dubin. Que, bueno, vos lo conocés por el categoría avanzado. Después, no hay mucho pull ups en back lever. Me parece un ejercicio súper infravalorado, la verdad. Sí, ¿no? Me parece que es muy difícil hacerlo bien. Muy difícil. Particularmente, bueno. Primero teniendo en cuenta que yo soy principiante. Pero cuando trato de tirarlo, por lo menos en tuck, cuesta un montón. O sea, cuesta muchísimo. Así que, bueno, te vamos a esperar acá, Pepe, para el próximo evento de Power Free para que vengas a tirar esas pull ups de back lever. Pepe, un millón de gracias por hacer esta reacción conmigo. Esperemos que haya... No, un placer. Esperemos que haya quedado bien. Así que, bueno, sin más decir, te agradezco. Y, bueno, ¿qué te parece si me ayudas a reaccionar a alguna que otra próxima batalla? ¿Cómo lo ves? Cuando quieras. Buenísimo. Cuento con vos, Pepe, entonces. Porque ahora, bueno, estamos con la liga regional. Y, bueno, hay batallas bastante picantes. Y extensión y freestyle. Así que va a estar un poco más difícil reaccionar a esas batallas. Pero, bueno, acá vamos a estar siguiendo reaccionando a todos los eventos y las batallas que se vayan desarrollando aquí en Epedrago. Pepe, infinitas gracias. ¿Querés mandar algún saludo? ¿Algo? Bueno, una aclaración que espero que nadie se le haya dudado. Pero tengo 16 años, no 20. Mucha gente me dice que padezco de 20 años y me jodé un poco. Pero, bueno. Bueno, solo eso. Bien. Es que ya tenés 16 años y ya tenés la barba como Wolverine, más o menos. Por eso. Bueno, pero estoy chiquito todavía, hermano. Ay, ay, ay. Bueno. Mil gracias, Pepe. Te mando un abrazo. Saluda a toda la gente de Santa Fe. Y, bueno, nos vemos en la próxima reacción. Nos vemos, gente. Mil gracias por estar ahí, por acompañarnos. Un abrazo enorme. Hasta la próxima reacción. Chau, chau. 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 Gracias por ver el video.